Bueno, ya estamos nuevamente acá en nuestro segundo bloque y acompañados de nuestro columnista, el doctor y el odontólogo Oscar Quiroga Mussolini con nosotros. Bienvenido a Doc, ¿cómo le va? Como todos los lunes, ¿cómo debe ser? Así es, hoy día. Haciéndole honor al lunes, qué difícil arrancar el día del lunes, ¿no? Con lo lindo que está el clima afuera. Pero hay que arrancar, hay que ser agradecido que tenemos una hermosa jornada hoy, hay que aprovecharla. Bueno Doc, ¿hoy qué nos traes? Porque la última vez habíamos hablado de lo que estaba aconteciendo con el tema del bruxismo, habíamos tenido consultas, nosotros con Santiago nos quedamos palpándonos y sacándonos dudas diciendo, bueno, todos los síntomas que el doctor nos había traído, ¿será que producen realmente el bruxismo? Y después eso nos lleva a tener problemas para arrancar, dormir. Sí, producto de la nota pasada, de hecho mucha gente por medio de las redes sociales ingresó a la página, bueno, en este caso a la página personal mía, doctorquirogamussolini.com y muchos pudieron ver la relación que hay entre el bruxismo y el estrés. Y se sorprendieron porque también podemos hacer tratamientos contra los ronquidos, por medio de un dispositivo intraoral, una placa, que se coloca similar a las placas que se utilizan para tratar el bruxismo, las conocidas placas de relajación, que tiene el nombre correcto, es placa neuromio relajante, pero se las conoce como placas de relajación. Hay gente que está acostumbrada a lo mejor a usar placas para blanqueamiento, son muy similares. Entonces, de hecho, están muy relacionadas las dos cosas, porque el bruxismo está muy relacionado con el estrés. Y hoy en día, con la realidad que vivimos, también es necesario dormir bien. Tal cual, usted lo ha dicho perfectamente. Hoy nos trae justamente esta relación, ¿cierto? Producto del ronquido, entonces, Doc. ¿Es relación resultado del estrés? El ronquido es un inconveniente que ocurre que altera la respiración nocturna. Muchos creen que cuando una persona está roncando, está durmiendo bien, y en realidad es todo lo contrario. Es un signo que algo no está andando bien. Normalmente, en la respiración, el aire tiene que ingresar y tiene que salir de manera fluida, sin inconvenientes, sin obstrucciones. Ahora, cuando en ese paso, sobre todo en la faringe, en la zona del paladar, ocurre una vibración, ahí se genera este fenómeno acústico, que es el ronquido, entonces algo no está andando bien. Porque el aire no está ingresando de manera correcta y, por ende, nuestras células no se están oxigenando. Esto está muy relacionado con la salud. De hecho, en el mundo, los médicos o odontólogos, ¿qué es lo que siempre se les dice a la gente? Evitar el alcohol, evitar el tabaco, evitar el sedentarismo, todo eso, para llevar una vida saludable. Pero hay otros pilares también, como alimentarse bien, evitar el estrés y descansar bien, dormir bien. Bueno, nosotros en la parte de odontología podemos trabajar sobre esos tres factores. Lo que es la alimentación, teniendo una buena dentadura, teniendo dientes, las muelas en su lugar, podemos alimentarnos bien. También, en la parte del estrés, si nosotros no tenemos una vida tranquila, o al menos lo más tranquila que se pueda, muchas veces ese estrés se canaliza en las presiones, inclusive al dormir. Se hace excesiva presión en estos músculos, que son los músculos de la masticación, y se produce desgaste y hasta rotura de dientes o restauraciones, dientes naturales o artificiales. Entonces, por otro lado, el dormir bien es fundamental para llevar una buena vida durante el día. Para eso, ese tipo de dispositivos que se realizan en tratamientos antirronquidos son unos dispositivos que se colocan en la boca, que pueden ser para tratar el cruxismo, para tratar los ronquidos, o incluso hay algunos que se modifican de manera que puedan cumplir las dos funciones con el mismo dispositivo. ¡Qué bien! Doc, esto vos recién mencionabas, de que, bueno, hay gente que es una cuestión de salud, ¿no? Está muy abocada a salud. Pero yo también he tenido conocimientos de aquellos que hay muchos deportistas, incluso llevan un régimen y una dieta específica, y también tienen este conflicto del ronquido. Exactamente. Bueno, de hecho, deportistas de alta elite, básicamente los entrenadores y todo el cuerpo que está atrás para que den su máximo rendimiento, uno de los factores a los que apuntan es a que descansen bien. Entonces, eso es importante. Hay muchos factores, incluso, que se pueden modificar, otros que no. Pero todo lo que se pueda modificar hay que hacer que una persona duerma bien, se oxigene bien, descanse bien. Y además, no solamente dormir bien, es dormir en cantidad de horas, sino también la calidad del sueño. Una persona puede dormir 6 horas o 7 horas y despertarse mejor que una persona que durmió mal 8 o 9 horas. Entonces, hay que tener bien en cuenta que lo que se busca es descansar bien, dormir bien. Bien, perfecto. Entonces, ahí podemos ver un poquito en pantalla cuáles eran algunos de los síntomas que producen este ronquido, que es el mal dormir. Exacto. En el caso, ¿tiene algo también que ver, Doc? Porque por ahí me preguntaba mucha gente, ¿el sobrepeso? El sobrepeso, sí. Ahí en esa lista que se ve en pantalla, justamente lo que hago hincapié es que el ronquido no quiere decir dormir bien, por el contrario, es un signo que hay que estar alerta. Obviamente, uno descansa mal, se oxigena mal, le genera que el corazón necesite forzarse más, por lo cual ocurre taquicardia, aumenta la presión sanguínea, ocurren alteraciones a nivel cardiovascular, inclusive pulmonar. Todo eso puede generar, en muchos casos, consecuencias graves, a veces infartos de miocardio, a veces accidentes cerebrovasculares. Y en una de las últimas partes, bueno, por ahí dice también la probabilidad de accidentes de tránsito. Hay gente que ha fallecido por no haber descansado bien, sobre todo, inclusive camioneros, que han generado accidentes de tránsito y fallecieron otras personas producto de no haber descansado bien. El camionero es el ejemplo clásico de lo que me hablabas de la obesidad. Son personas que están mucho tiempo sentadas, no hacen ejercicio. Sí, no, es completamente sedentario. Su alimentación no es buena. Es fallecida, sí. Con lo cual, todo eso lleva a un grado de obesidad, aumento de peso, que mucha, la grasa se suele acumular en el cuello, entre otras partes del cuerpo. Al acumularse en el cuello, se reduce el diámetro por donde debería pasar el aire. Entonces, eso hace que no pase bien el aire. Por empezar, generan ronquidos. Pero además, eso es un inicio de otro tipo de patologías más complicadas, como son las hipopneas o las apneas. Las apneas, básicamente, lo que hacen es que el aire no pase, se obstruye. Es como si nos tapáramos la nariz. Sí, es como que, sí, la apnea es la falta de oxígeno, de aire en un momento determinado. Pero esto también tiene que ver con el ronquido, porque por ahí a mí me ha pasado escucharlo. A veces hasta cuando los niños se enferman, que tienen esa falta de que no pasa completamente el aire y hacen como esa emisión de esa vibración que es el producto del ronquido. O sea, que también te lleva a pensar como que puede ser un problema respiratorio en algunas personas. Totalmente, no deberíamos roncar al dormir, no deberíamos roncar. Puede que un ronquido o poca cantidad de ronquidos en la noche no sea algo grave, pero ya es una señal, es una alarma, porque quiere decir que no estamos respirando bien, no nos estamos oxigenando bien a la hora de dormir, de descansar, y eso genera que ese otro tipo de patologías más complicadas, como la apnea, en muchos casos, si no pasa el aire directamente, genera todos estos listados de que estábamos inconvenientes. Es como un desencadenante. Exactamente. Uno por ahí lo toma como chiste, porque también lo veía dentro de la lista. Sí termina ocasionando conflictos con la persona con la que vos convivís, dormís, porque, vamos a decir la realidad, nunca alguien debe haber tenido una pareja que ronca, o incluso tus hijos que roncan, y uno se despierta primero con preocupación, y ya después termina siendo como un conflicto de dolor de cabeza, del no descansás vos, o no dejas dormir al otro, y demás. Y uno piensa que es como algo chistoso, gracioso, que se te va a pasar. Incluso probás, cambiás de lugar, hacés que esa persona se acomode, o le colocás almohadas para que trate de respirar correctamente, y sigue siendo lo mismo. Entonces, uno piensa que no hay solución, y en este caso usted, doctor, no trae la solución. Los ronquidos generan conflictos de pareja, porque una noche puede ser, dos noches, pero todas las noches, genera que no solamente la persona que está roncando no descansa bien, sino que no deja dormir a la pareja. Con lo cual, al otro día, es una pareja donde los dos están malhumorados. Entonces generan otro tipo de discusiones y demás. Es una seguidilla de cosas, es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Incluso hay lugares donde terminan durmiendo en camas separadas. Una de las parejas se va a otra habitación, y ya empiezan también esos conflictos de no poder compartir la cama, compartir la noche. Pero, ¿qué ocurre en los casos donde no hay disponibilidad de otro dormitorio? Gente que vive en un monoambiente. Y en muchos casos ocurren divorcios, producto, entre otras cosas, del ronquido. Por eso es algo muy importante, inclusive a nivel pareja. A nivel, como lo acabas de mencionar, es súper importante a nivel mental para uno mismo también. Y qué bueno que en San Juan existe la posibilidad de que esto tenga solución, tenga cura. Así a vos, yo te lo voy a vender al producto. Que vos tenés problemas de pareja, no podés dormir. Vos querés dormir, descansar, estar bien. Incluso hay gente que dice que se escucha que ronca. Yo por ahí, eso sí discutía. Me ha pasado de discutir con expareja o con amigas. Y decir, ¿cómo te podés escuchar que vos roncas? O si estás durmiendo. En general, cuando uno... O que se despiertan porque dicen, ¡ay, ronqué! Me escuché roncar. ¿Cómo puede ser eso? Exactamente. Puede ser que no se escuchen al roncar, pero sí que se despierten con un ronquido o con una apnea. Eso, eso sí puede ser. Exactamente. Una persona puede estar roncando y no lo detecta, pero cuando el conducto por donde tiene que pasar el aire se cierra, uno no puede respirar. Al no poder respirar, empieza a hacer más fuerza. El corazón empieza a latir más, se genera taquicardia. O sea, le pide ayuda al pulmón, por favor, hacerme ingresar más aire. Y como el pulmón tiene todo cerrado, no sabe qué hacer, le piden ayuda al sistema nervioso, por favor, despertá a esta persona porque si no nos morimos. Claro. Y entonces, ese mecanismo, cuando funciona, el sistema nervioso genera una respuesta para que la persona se despierte y pueda seguir. Y genera una bocanada de aire. El aire te ingresa rápidamente para acomodar todo. Ahora, ¿qué pasa si ese mecanismo del sistema nervioso de tener que despertar a la persona que se está ahogando, si ese mecanismo no funciona, ocurre lo que durante muchos años se llamaba la muerte súbita, que de hecho después se llegó a comprobar que muchos de esos casos fueron producto de apneas en donde falló un sistema de defensa. Claro, el famoso sistema de alerta que pone tu cuerpo. Incluso a veces hay gente que te despertás como que sentís que te estás cayendo, que te da un shock eléctrico. Es por esto, ¿no? Por esta famosa apnea que el doctor en este momento escribe. Doc, no sé si tenemos imágenes, pero del prototipo que usted tiene, ¿cómo sería? El dispositivo, bueno, entre otras de las cosas que íbamos a hablar también es del bruxismo. Lo relacionábamos con esto porque justamente hay unas imágenes que... Ahí tenemos unas imágenes de bruxismo. Bien, a ver si las podemos poner en pantalla. Excelente. Donde se ven las muelas, sobre todo, muy desgastadas, dientes, colmillos casi sin puntas. Es como si estuviera todo muy parejo. Completamente plano, como si hubieran estado desgastando los dientes con una lija, con una lima. Bueno, entre dientes superiores y dientes inferiores, durante la noche en el estrés se producen excesos de presiones que generan un desgaste en los dientes. Inclusive se ven como escalones en la zona cercana a la encía también porque se van rompiendo los dientes a ese nivel, en lo que se conoce como el cuello de los dientes. Para tratar este tipo de inconvenientes, que es el bruxismo, el bruxismo es un inconveniente multifactorial. Uno de los factores es dentario, pero también está relacionado con el estrés. Entonces se utilizan lo que se conocen placas de relajación. Son como unas herraduras transparentes, cómodas. Y eso hace que no haya contacto superior con el inferior, de manera que no ocurre en ese desgaste. Ese tipo de placas se coloca entre la parte superior e inferior y al cerrar acoplan de manera que funcionan como quien dice, como un amortiguador y estabilizan la mordida. Los dispositivos que se utilizan, hay diferentes tipos de dispositivos que se utilizan para los tratamientos antirronquidos, son algo similar. Generalmente para el bruxismo se utilizan unas placas que acoplan sobre el maxilar superior. En lo que se refieren a los dispositivos antirronquidos, suelen ser placas dobles, que están en el superior y en el inferior. Y también hay que tener en cuenta, hacer un buen diagnóstico de por qué es el ronquido, porque generalmente es una vibración en el paladar, en la parte posterior del paladar, donde se encuentra la campanilla, la úvula, la que se conoce como campanilla. Esa vibración es la que genera el ronquido, pero puede tener alteraciones por producto de amígdalas. Entonces muchas veces a algunos niños se les operan las amígdalas y desaparecen los ronquidos. Este tipo de terapia, la gran ventaja que tiene es que no necesita cirugía. Es la gran ventaja. Generalmente personas que tienen ronquidos, los médicos hacen el análisis y muchas veces se les indica cirugía y otras veces no precisan la cirugía, pero la gente tiene miedo, entonces no averigua y se condena a seguir roncando. Y esto es mucho más económico que ir a realizarse la cirugía. No solo eso, sino que tiene una solución inmediata. Desde la primera noche que se coloca el dispositivo antirrónquido, ya el cambio es inmediato. Y no necesita cirugía ni otro tipo de aparatología que se suele indicar. A veces se indican aparatos que son como un motor que se coloca en la mesita de luz con una máscara. Sí, sí, lo he visto. Es como si te hicieras una nebulización, que la gente duerme con eso, aparte de ser incómodo. Hay que adaptarse, no cualquiera se adapta, a nadie le gusta tener que usarlo, salvo que sea algo de extrema necesidad. Son casos muy severos, donde cuando es necesario, es necesario. Es lo que se conoce como un CIPAP, son siglas. Cuando es necesario, es necesario y hay que utilizarlo. Pero en muchos casos no. Entonces, antes de llegar a eso, se pueden hacer este tipo de tratamientos sin cirugía inmediato y funcionan fantásticamente bien. De hecho, hay estudios para hacer un buen diagnóstico, que son estudios de polisomnografía, que se llaman, donde se hacen por medio de sensores y cables y demás, son bastante complejos. Pero hoy en día, de hecho, yo les podría decir que se les puede ayudar con algo muy simple que todos tenemos, que es un celular. Existen unas aplicaciones que nos pueden ayudar a tomar un poquito de conciencia. En todo caso, después, si podemos pasar para no... A ver si lo tenemos. El número de teléfono de Crystal Center. Cualquier cosa, la gente puede después mandarnos un mensaje de WhatsApp y les mandamos cuáles son las aplicaciones. Ahí lo tenemos en pantalla. Número de teléfono 432. Sí, 3253 es el número fijo. Bueno, no puedo ver justamente el número de celular de WhatsApp, porque lo está tapando ahí el gráfico. Ahí va. 264440. Qué bien, muchas gracias. 9800 para que te puedas comunicar al WhatsApp. Para consultarte, en este caso, con el doctor, lo que necesite. Sobre todo, una primera consulta para que él te derive si lo tiene que hacer y si no, por supuesto, para que tengas solución inmediata. Porque si te estaba diciendo que el producto es económico, te dan la solución en el momento. Eso sí le quería preguntar, como para cerrar. ¿Esto es reutilizable, Doc? O sea, ¿te puede durar? ¿Cuánto tiempo? El dispositivo que trabajamos se conoce como DIOP. DIOP es dispositivo intraoral personalizado específico, porque es específico para tratamientos ronquidos y bruxismo. Se hace personalizado, se toma un molde de la boca y se utiliza para esa sola persona y tiene la duración que tiene que tener. Si hace falta, después se pueden hacer retoques, pero duran años. Ay, qué bueno. Entonces, es una inversión de una sola vez y no solo te solucionás la vida, porque para uno que realmente sufre esta patología del ronquido, y ni hablar del bruxismo, que los síntomas son re incómodos, dolorosos, que la otra vez nos explicaste, Doc, repetimos, dolor de cabeza, bueno, dolor al tragar, al morderse, te traba la mordedura, la carretilla. Sí, muchas veces al despertarse, cuando uno bosteza, siente como un clic o un clac, o que se desacomoda la mandíbula, generan dolores en estos músculos, que están, cuando mordemos fuerte, los músculos que se ponen duros. Sí, se sienten súper tensos. Se sienten muy tensos en la zona de la sien, que generan problemas de dolores de cuello, dolores de la parte alta de la espalda, dolores de cabeza. ¿Puede también algún desequilibrio? Porque hay gente que dice que por ahí se siente como mareada, medio descompuesta, y empieza como que a hacer, ahí no más de vuelta eso. Exacto, y muchas veces es una forma de canalizar ese estrés que uno está teniendo. Hay que atacar todos los factores. En muchos casos el tema de las migrañas van a diferentes médicos y resulta que se terminan solucionando con tratamientos contra el bruxismo. Además de eso, habíamos hablado también que se pueden hacer terapias con aplicación de botox, toxina botulínica, conocida como botox. Entonces, esa combinación de factores puede darnos una solución fantástica. Y encima todo inmediato. Buena educación, un placer nuevamente tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias por traernos algo que es innovación en San Juan. La verdad que sí, es uno de los pioneros, no lo había mencionado, en este proyecto, en este prototipo. Si no me equivoco, usted es el dueño de la patente. Estamos en proceso de patente. Bueno, perfecto. Mira, encima de eso, tenemos una eminencia en la provincia de San Juan quien nos trae este proyecto, este prototipo, que te soluciona dos cosas en una. Te ahorrás dinero. Es súper durable. ¿Quién te dice para toda la vida si es que no necesitas otro? Porque obviamente va a modificar tu mordida para bien. Y en este caso, volvés a una consulta con el doctor. Ahí te dejo en pantalla el número para que te comuniques con el doctor Oscar Quiroga Mussolini. Por cualquier duda o consulta directamente a él o ahí en CristalCenter y si no en sus redes sociales. Lo que ha sido un placer nuevamente. Y no sé si el lunes nos veamos porque ya estamos de feriado. Si no lo veo, le deseo una feliz Navidad, un excelente comienzo de año. Y bueno, esperemos que el próximo nos acompañe. Bueno, esperemos que así sea. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades a todos. Bueno, gracias. Santi, ¿ya estás vos ahí? Así es, acá muy atento. Me da que es muy interesante siempre al doc escucharlo con los distintos temas que trae. Así que un placer. Vos me decías que tenías bruxismo al otro día. Sí, viste, me tocaba acá, ya le decía al doc. Viste que me tocábamos acá que estaba duro. Así que ya vamos a preguntarle. Así que no, la verdad que es muy interesante todos los lunes tenerlo al doc con todos los temas que nos trae para charlar y para aprender, obviamente. O nueve minutos de las once de la mañana. Antes de irnos a la pausa te recuerdo, 12-443-0373 nuestro WhatsApp para que te comuniques. Hoy estamos sorteando, atención, un par de entradas para que vayas a nuestros amigos de Cinema Center, para que vayas al cine. Hoy la consigna a un año de aquel 18 de diciembre de 2022 cuando salimos campeones del mundo es que hagas memoria. Que recuerdes cómo viviste ese 18 de diciembre, cómo viviste esos festejos, fuiste a la plaza, festejaste en casa, con la familia.